El LECA ENEA lleva preparando dos semanas la fase de grupos de la ETTU Cup que se disputará este próximo fin de semana en Polonia. Para ello, los jugadores Bartófi y Gichwan han estado dos días entrenando en la localidad catalana de Borjas para llegar en plenas condiciones a la cita europea. Los sirundarras partirán mañana a la ciudad polaca de Krakow donde se disputarán los partidos ante rivales de la talla del club anfitrión el equipo polaco de Trastou. También se tendrán que enfrentar a dos equipos más que elevan la dificultad del grupo el Centro Social Juncal y el Sokol Kraluf. En las dos últimas temporadas, el equipo Irundarra ha conseguido pasar la segunda fase de grupos y ha logrado el pase al cuadro final. Esperamos que Bartófi, Gichwan y Dani Torres tengan la misma suerte.